¿Qué es lo que se llama Jeffrey Hinton? La inteligencia artificial que está aprendiendo demasiado rápido. Este señor Jeffrey Hinton es bastante distópico y hay que escucharlo de acuerdo porque es uno de los expertos que está hoy por hoy detrás de este tema tan serio como es la inteligencia artificial. Pero yo les voy a hablar un poco de una cualidad humana si se quiere que es la que nos va a permitir a nosotros de alguna forma regular al corto plazo controlar y someter de alguna forma a la inteligencia artificial en el futuro. Yo lo que vengo a decirles es que no tengamos ningún tipo de temor porque los humanos definitivamente somos un organismo superior a la inteligencia artificial aunque no parezca. Y para hacerlo les voy a comentar un poquito qué es lo que pasa dentro de lo que es mi profesión. Yo soy creativo publicitario y por eso no se preguntará. ¿Nos podrán reemplazar las máquinas? Es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Verdad? Como les decía, este tema de la inteligencia artificial de pronto, por eso se llama así Adán, ahí Eva, lo he querido poner de esta manera. ¿Por qué? Porque me da la sensación que la sociedad de la humanidad se está enfrentando a un momento muy similar a este momento de pronto mitológico del tema de la manzana. La inteligencia artificial es igual de jugosa, es igual de apetitosa y ahora, hoy por hoy, es igual de alguna forma de prohibida. De pronto Elon Musk y todos los grandes fundadores, es interesante, Elon Musk es parte, es del equipo fundador de una inteligencia artificial que se llama Mid Journey y él ha firmado hace poco una carta junto a otros mil líderes tecnológicos para ponerle una pausa a la inteligencia artificial. Porque siento que ellos también se han dado cuenta de esto, es una especie de manzana moderna, es peligrosa. La manzana simboliza la caída del hombre, dicen en la mitología. Entonces, de pronto para muchos la inteligencia artificial también puede significar eso, en muchos aspectos. Yo siento en lo personal que puede generar una gran masa de pensamiento mediocre. Si nos volcamos nosotros a pedir ayuda, demasiada ayuda de la inteligencia artificial, vamos a dejar de usar este músculo. Entonces, eso me lleva a la conclusión de que definitivamente si le damos a Adán esta manzana y lo tentamos, puede ser peligroso. Entonces, hay que manejarnos con cautela. Pero como les decía, los humanos tenemos una cualidad de la que les voy a hablar, que no tiene la inteligencia artificial. Primero tenemos que entender una cosa, la inteligencia artificial no es una cosa del hoy. La inteligencia artificial existe hace muchísimo tiempo en sus celulares, tiene inteligencia artificial, muy bien, hace mucho tiempo. Este robot que ven aquí es un robot director creativo, es más, se llama AI CD, así se llama. Es un director creativo que trabaja en Japón, en una agencia de publicidad, hace cerca de siete años. Imagínense, ya está trabajando hace cerca de siete años produciendo publicidad para marcas japonesas. Lo que han hecho es meterle toda la información que se ha relevado, se ha levantado en el festival más importante del Japón de publicidad. Han juntado todas las campañas más creativas, más efectivas. Se las han introducido a este robot y el robot puede ejecutar tareas. Se le pide que haga comerciales de televisión, los hace. Además, está dando directrices a directores y directoras creativas, directrices básicas para que puedan crear sus campañas. Entonces, esto no es nuevo, esto ya existe, pero lo hicieron competir un día con un director creativo humano. ¿Qué es lo que hicieron? Le dieron el mismo brief a este robot y se lo dieron a un director creativo humano. Los dos escribieron un guión cada uno, se produjeron estos comerciales de televisión y se presentaron a la gente. Y la gente eligió la idea del director creativo humano. ¿Por qué? Porque el director creativo humano tiene una sensibilidad que el robot no tiene. De pronto, cuando nos sentamos a escribir, nosotros involucramos demasiadas cosas de nuestro día a día. No, la tristeza nos pega, la preocupación nos pega. Entonces, eso se vuelca de alguna forma en un guión que está hablando de zapatillas, que no tiene nada que ver con lo que te ha pasado en el día. Pero esto la máquina no lo puede hacer. La máquina simplemente se llena de información, aplica la lógica, dice esto funcionó, entonces va a funcionar también ahora y desarrolla este guión. Pero lo hace de forma muy fría. Entonces, no funcionó. Ahora, para yo hacer más claro este punto, voy a pasar a este partido de Nadal, el año pasado de Nadal contra Medvedev. No sé si lo vieron. ¿Nadie lo vio? Bueno, Nadal venía de un momento no tan exitoso como siempre lo ha tenido Medvedev. Medvedev, venía pues con una impronta muy fuerte dentro de lo que es el deporte del tenis y la ATP lanza en un momento de cambio de cancha, después de que además Nadal no le estaba yendo muy bien, hacen esta proyección. Esta proyección que es el ATP, ¿no? Se basa en inteligencia artificial, genera este modelo predictivo y lo que dicen es que viendo este partido, que ya estaba avanzado, además de todo lo que había estado jugando Nadal y Medvedev por su lado, decían que Nadal tenía solo un 4% de probabilidades de ganar. Cuatro. Ya siendo un partido avanzado, tenían toda la certeza, por lo dicho, a través de la inteligencia artificial, de que Medvedev ganaba con este 96%. Pero, Nadal termina ganando. Acá tiene que ver con lo que les decía hace un momento, ¿no? La inteligencia artificial no sabe de resiliencia, no sabe de rabia, no sabe de envidia, no sabe de vergüenza, no sabe de todas estas cosas que pronto, lo supongo que sintió Nadal y pudo reponerse y sobreponerse. Nadal termina ganando ese partido no solo a Medvedev, sino también a la inteligencia artificial. Ahora, para explicarlo un poquito más fácil todavía, esta foto está dando vueltas por las redes hace varios días, ¿ya? Yo creo que este niño termina de explicar muy bien lo que quiero decir, ¿no? Si ese niño fuera un robot, hubiera tenido una tarea específica por algo, existiría dando vueltas en ese lugar donde está esta estatua, ¿no? Y ese robot, al tener esa tarea, no se hubiera fijado en que ese pequeño conejo, ¿no? Necesitaba ayuda, sino que la inteligencia artificial de este robot hubiera simplemente pasado por ahí, hubiera analizado rápidamente qué es una escultura, ¿no? Hubiera identificado qué es de bronce, qué es pesada, hubiera identificado también a través de analizar la nube, quién era su creador, cuál era el objetivo de esta escultura en esa plaza, ¿no? Cuál era la vida del creador en este momento y por hoy, pero simplemente se hubiera seguido el arco porque tenía una tarea, ¿no? Pero en este caso, este niño nos demuestra precisamente esta cualidad que tenemos los seres humanos que no tienen la inteligencia artificial. Pasó por ahí, vio un conejo que necesitaba ayuda y fue, lo ayudó, ¿no? No le importó el peso, no le importó que sea falso, no le importó nada, no tiene ni idea de por qué es frío, ¿no? No tiene ni idea de que es de bronce y por eso tiene esa temperatura cuando lo toca, simplemente quiso ayudarlo, ¿no? Y eso tiene que ver con esto que les decía, la inteligencia artificial siempre va a ser un organismo inferior a nosotros, porque nosotros tenemos algo que no tiene, no sé decirle, ella, ¿no? La inteligencia artificial y esto es emociones, ¿no? Como yo me siento en este momento completamente sobrecogido por estar aquí hablándoles de este tema. Me emociona hablar de estas cosas porque yo creo que los humanos estamos bastante más lejos en la evolución, ¿no? Y finalmente lo que quiero decir es no tengamos miedo a la inteligencia artificial, tengamos miedo a la ignorancia humana. Gracias.